Con mi esposa, la verdad que muy ansioso ya de ver los resultados. Candidato siempre sí, siempre sí se puede vestirme. La legalidad yo la respeto y afortunadamente a veces no la encontramos en algunas autoridades locales y fuera de aquí sí. ¿Se sintió frío? No, que sientan frío los corruptos, hermano. Yo para sentir frío. Entonces, ¿quién es el candidato de fuerza por mí? Aquí está usted viéndolo. Vamos a votar, vamos a ejercer nuestro derecho. Gracias. Bueno, amigos de Cancuncha, el Contrapunto Noticias. El candidato Isaac Canix está por entrar a las casillas a emitir su voto y su derecho como ciudadano y su obligación. Entonces, vamos a ver. ¿Qué onda con su cama de su cama? ¿No le está a punto de votar el negro? El negro, este... Lo desconozco. ¿Tú, en este sentido, has dicho de la evolución? Yo lo desconozco y la verdad que es una fiesta democrática y vengo a ejercer mi derecho y mi obligación. Y somos muy respetuosos de los tiempos también que marca cada uno de los institutos electorales. ¿Tus abogados, qué te han dicho? Están muy contentos. Ya también están yendo a votar. Oye, Jadis, ¿existe algún riesgo de tu parte de tu candidatura? No, no estás salvo. Totalmente salvo. Porque en ese momento, desde hoy, sí tienes grandes posibilidades de perder la candidatura. No, yo nunca he manifestado eso. Yo la verdad es que lo que sí estoy muy contento debería votar. Y bueno, vamos a disfrutar esta fiesta democrática. ¿Han reportado incidentes? ¿Tienes algún reporte de incidentes? No, no me han dicho, no me han comentado, no me han dicho si ha habido algo. La verdad es que estoy disfrutando este día con mi esposa. Estoy disfrutando este día para que podamos con nosotros hacer el derecho. Por favor, señores de la prensa, señores de la prensa, le hemos que respetar la sana distancia. Si quieren entrevistar al señor, lo pueden hacer afuera. Por favor. Gracias. Gracias. Si quieren, ahorita yo salgo. ¿Cuándo ha sido la evolución de la votación? ¿Qué cosa es eso? ¿Sí? Muy buena, muy buena. ¿Han de pasar ustedes? Ok. Quédense allá, por favor, dejen que voten y luego hacen su trabajo. Háganme caso, por favor. Esa sana distancia. Bueno, pues, a causa de la sana distancia nos están restringiendo a hablar con el candidato. Vamos a esperar a que salga el candidato y, bueno, a ver si podemos interceptarlo. Pásenle, por favor, para... Me van a entrevistar por allá. Aquí ya vamos. Nosotros cancunchan. Gracias.